Hola, soy Paula Dali desde los Friends for Change Games y te animo a seguir haciendo de nuestro planeta un mundo todavía mejor. Estar aquí en los Friends for Change Games ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Trabajar codo con codo con las estrellas de Disney Channel. ¡Sí! ¡Hola España! Y todo por una buena causa. Es un honor teneros aquí. Es muy emocionante estar aquí en Friends for Change y saber que Disney representa a todo el planeta. Además, quiero que conozcáis a los grandes amigos que he descubierto de otras partes del mundo. Estoy aquí con mi amiga Valeria Baroni, de Argentina. Un beso enorme a toda España, los quiero mucho. Realmente esto es increíble, chicos. No saben lo que se vive acá. ¡Go Green Team! ¡Go Green! Azul, claro. Y ahora estoy con Olavo Caballero. ¡Hola! De Brasil. ¡Saludos para España! Un beso grande. Estoy con Jorge Blanco, de Disney Channel México. Y desde Disney Channel Francia. Hola a todos. Estoy aquí con mis amigos del equipo verde. ¡Vamos equipo verde! Todos nos llevamos muy bien, aunque representamos a diferentes equipos. Bueno, sí nos llevamos muy bien. Ay, perdón, chicos. El del equipo azul no entiende nada. La mejor equipo, la mejor equipo. Mira, por favor. Entonces voten por el amarillo, por favor. Que gane y que más trabaje para salvar el planeta. Ya lo veremos. Friends for Change Games. La oportunidad de hacer de nuestro planeta un mundo todavía mejor.